Pero al principio quisieron entrar a la biblioteca de manera violenta. Nosotros estábamos resguardando el espacio adentro con algunos compañeros y bueno, vivimos ese momento violento de que quisieran forzar la puerta y adentro les pedíamos que se calmen, que si querían entrar necesitaban una orden de allanamiento, que eso ya lo sabíamos, así que después de un tiempo de querer forzar la puerta nos mostraron la orden de allanamiento y ahí también al mismo tiempo llevó la abogada, así que de manera más calma ya le dejamos entrar. Ellos nos querían identificar a todos los que estábamos adentro y fue lo que hicieron, así que después de ese momento, que duró como 40 minutos más o menos, que nos pidieron los datos, etc., nos dijeron cómo era el procedimiento, se retiraron de adentro de la biblioteca, pero la posta policial sigue en la puerta de la biblioteca y en la parte de atrás también de la estación y ahora ya un poco más flexible en el sentido de que nos dejan salir porque nos dijeron que tenemos que ir a la comisaría a dejar nuestros datos también, así que nos dejarían salir y volver a entrar, pero en un momento no nos querían dejar volver a entrar si salíamos, por eso nos quedábamos adentro, porque entendíamos que es un desalojo encubierto, si no te dejan volver a entrar, ya tienes que abandonar el espacio. ¿Cuál era el motivo del allanamiento y por qué se libra esta orden de allanamiento, Mauro? Y ellos querían identificar a la gente que está adentro, entendemos que para formular cargos, para que empiece ya el proceso judicial y puede ir la abogada a ver la causa, etc. Y bueno, nosotros en un primer momento nos negábamos a identificarnos porque no entendíamos el procedimiento, qué implicaba y todo eso, los nombres. De hecho, por cierto, en un momento no lo hicimos porque ya era imputar a la gente que estaba adentro. Nosotros tenemos actividades planificadas durante la semana, ya hay talleres pensados para la comunidad y entendemos que no se van a poder hacer, pero bueno, simbólicamente algo vamos a hacer afuera. La gente está acá aguantando, tomando mate, haciendo un fueguito, acampando y estábamos igual haciendo la cultura, así que eso no nos lo pueden quitar. Y estamos viendo bien cómo va a ser el procedimiento judicial porque sabemos que hubo muchas desprolijidades por parte del municipio. el hecho de, por ejemplo, de que hayan desalojado la biblioteca, se hayan llevado todos los libros y hayan hecho un inventario ellos de manera como ellos mismos, digamos, hacer el inventario de lo que había dentro de la biblioteca, ya no nos garantiza que devuelvan todo lo que había. Por ejemplo, nos mostraron el inventario y había una computadora en la biblioteca que no figura en el inventario. Y otras cosas que ellos no tienen por qué saber para qué eran, cómo lo utilizábamos. Por ejemplo, se hizo un taller de hacer puntas de flecha y había piedras adentro de la biblioteca porque se usan para hacer las flechas y ellos no estaban en el inventario tampoco. Ni siquiera habían entendido el valor que tiene eso para nosotros. Así que hay muchas cosas que entendemos que ellos no entienden de cómo construimos la cultura nosotros, las actividades que hacemos. Por eso, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a solucionar eso. Y es muy importante esto de la biblioteca, perdón, de la computadora, porque ahí estaba el inventario de todos los libros que estaban dentro de la biblioteca. Y lamentablemente no teníamos una copia de eso. Quedó ahí y ahora, al no tener el inventario de los libros, tampoco vamos a poder reclamar todos los libros que eran de la biblioteca. Y entendemos que esto es una orden directa de María Emilia Soria. Eso nos dicen ellos mismos. O sea, Ricardo La Sala, que es el director de Cultura, en la única reunión que tuvimos, el único momento de diálogo, nos decía que esta era una orden de María Emilia Soria.